¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, buenas tardes! Me voy a presentar color a un今天, y me voy a presentar un niño, estudianto de Et견iciatura en la Universidad de Chile. Le voy a acompañar a este proceso de formación, sobre la capacitación de la educación. Vamos a transmitir muchas de las actividades, acompañándole con sus hijos y sus profesores. Espero aprender muchos de ustedes, que seamos los mejores amigos, y que seamos los copos de nuestra comunidad.